Moneda de un cuarto de real. País, México. Cuenta en su reverso con el valor de un cuarto, la seca de la casa de moneda de México representada con una M coronada con una O, la inicial A, y el año de circulación, 1836 aproximadamente y un semicírculo formado por dos ramas de palma. Su material es cobre, un diámetro de 27 milímetros, un peso de 7 gramos y un grosor de 1.71 milímetros. En el anverso tiene el texto, República Mexicana y el escudo nacional representado con un águila parada en el pie izquierdo sobre un nopal y este sobre una peña en una laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico, y no se aprecian pero en la circunferencia lleva dos ramas, una de laurel y la otra de encina. Círculo entre 1829 y 1837. Su KM es 358.